Pacificard, historias que vivir, Banco del Pacífico. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Baños es considerada un portal energético. Solo aquí, en esta ciudad, de 20.000 habitantes, existen 130 spa. Baños es considerada también como un pedacito de cielo, rodeado de montañas y también del volcán Tungoragua. Aquí han recibido el premio a la excelencia por la atención turística y está llena de historias que usted pronto lo va a poder conocer en Descubriendo Ecuador. Bienvenidos, soy José Toledo. Esto se llama el refugio spa garden. Nace como el primer spa del Ecuador. Hace 20 años, la mamá Tungoragua comenzó su labor de parto. Eso hizo que nos saquen a los baneños, ¿no? Tres meses que pasamos como judíos derrantes de lado a lado. Pero cuando retornamos, todo se había perdido. Nosotros antes dábamos talleres de desarrollo personal y mi esposo dijo, hagamos lo que sabemos hacer, pongamos en práctica. El desarrollo personal y nació el primer spa del Ecuador. Baños es una ciudad energética. Sí, baños es un portal energético. Es un lugar en donde las energías fluyen por bienestar, por tranquilidad, por serenidad. El refugio se caracteriza por demostrar que la salud y el bienestar no está en el lujo ni en gastar miles de dólares, sino en volver a la naturaleza, a caminar descalzo, respirar aire puro, descargar emociones negativas. Y todo eso ofrece el refugio. Tenemos la bendición de que el turista se vaya en agua de vertiente natural ni un átomo de cloro. Eso ya no hay en el mundo. Baños es bendecido con eso. Esto básicamente es un proyecto familiar por cariño a los animales. Hemos empezado todo con el refugio de venados, ¿no? Tenemos un refugio de venados que alberga animales en perfectas condiciones. Más o menos de una hectárea solo es el refugio. Entonces nosotros empezamos con el cariño a los animales, con el refugio. Y desde ahí en adelante fuimos ampliando, fuimos viendo también los caballos. Y más que nada es hacer algo diferente, que a la gente le guste. Este caballo es Gypsy Banner, originario de Estados Unidos y conocido como el caballo de los gitanos. Un ejemplar maravilloso y también bastante hambriento. ¿Cuántos caballos tienen? Tenemos alrededor de unos 12 caballos. ¿De diferentes razas? Sí, de diferentes razas. Empezamos con paso colombiano, paso peruano. Tenemos Gypsy Banners y también los más grandes, que son los pecherones. Tenemos entre los pecherones, por ejemplo, de origen belga y de origen francés. Y la raza de caballos más pequeña del mundo, que es el Mini Horse. Aquí se llega uno y convive con los animales. Uno tiene la experiencia de dar de comer al avestruz de la mano, por ejemplo. Tenemos la experiencia de alimentar a los caballitos, pasear en un poni para los niños, tocar a un conejo, cosas que aquí lo que vendemos nosotros son esas experiencias, contacto con los animalitos. Una de las experiencias más sensacionales es pasear en caballo. Solo a quienes les gusta pueden saber qué se siente. Es como la sensación de estar junto a él y que él te transmita esa buena energía. Es originario de Holanda, imagínense ustedes, es un frixón. ¿Cuándo iba a pensar yo en montar un caballo frixón holandés aquí en el Ecuador? ¡Gracias! 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 Aquí en la Casa del Árbol ocurrió una de las fotos más famosas de la historia del Ecuador. Fue premio National Geographic en febrero del 2014. Esta es la Casa del Árbol, donde miles de turistas nacionales y extranjeros vienen todos los días del año. Estamos con Carlos Sánchez, un experto, uno de los que más conoce sobre el volcán Tunguragua, dueño de la Casa del Árbol, de la verdadera Casa del Árbol, porque ahora ya hay bastantes baños. Cuénteme, Carlos, ¿desde hace cuánto tiempo usted trabaja aquí? Bueno, primeramente, bienvenidas, bienvenidos a lo que es la estación de monitoreo del volcán Tunguragua y como complemento la Casa del Árbol. Vengo trabajando yo desde 1999, cuando los primeros indicios de erupción se estaban dando, los vulcanólogos necesitaban personas que conozcan la topografía del terreno. ¿Por qué le conocía usted la topografía? Porque mis padres fueron dueños de todas estas propiedades. Todas las estaciones de monitoreo que se encuentran instaladas para la seguridad del turismo y los baneños. La simbología nos está explicando cuáles son los equipos y qué nombres son los que están instalados. Ahora, cuando usted dice monitoreo, es que físicamente usted está en esta estación y cuando siente, me imagino, que el volcán está poniéndose un poco molesto, usted les llama a la defensa civil. Cuénteme o relátenme cuál es su papel. Mayormente la actividad es con este equipo de radio. Este, como usted puede ver, dice en la parte baja, vigías, red de vigías. Red de vigías. Entonces, con este sistema de comunicación de dos metros, que trabaja con repetidoras para el alcance necesario, tan pronto hay un, bueno, esto se llama, el trabajo que yo realizo es la transmisión de lo que se está viendo y oyendo. La situación. Sí, o alerta temprana. ¿Cuál es la alerta temprana? ¿En qué momento hay alerta temprana? En la alerta temprana podemos hablar de cada una de las decenas y hasta cientos de actividades que ha tenido el volcán desde 1999 hasta el 2016. ¿Cuándo se convierte ya en una alerta mucho mayor? La alerta mucho mayor se llama, a ver, esto los vulcanólogos le califican como saturación de banda. Cuando escuchamos esa frasecita, atentos señores y vigías, tenemos saturación de banda, quiere decir que la pluma del sismógrafo en el gráfico de lo que normalmente está marcando grados muy débiles, esto va incrementándose la sismicidad y está de tope a tope de la banda. ¿Qué hay que hacer ahí en esos momentos? En esos momentos, pues, simplemente, en mi caso, invocar a Dios como todos los días, por el corazoncito bien puesto en su lugar y saber lo que tenemos que hacer. Este es el inicio de la erupción, exacto, las partículas van botando a todos los lados, ahí tenemos de todo. ¿Y aquí, de este sitio donde está usted, donde estamos aquí? ¿Qué tan cerca se veía? Estamos a tres kilómetros, por decirle... ¿A tres kilómetros estamos en el mapa? Sí, estamos acá, aquí en esta parte nos encontramos y el cráter está allá. ¿Usted considera que esto ya no va a volver a ocurrir y que más bien se ha convertido en un sitio turístico para que vengan propios y extraños de todas las nacionalidades a ver el volcán y también, obviamente, al sitio turístico como es la Casa del Árbol? Puede ser que, yo siempre digo, cuando me preguntan esa pregunta, esa pregunta es un poco difícil contestarles, porque la naturaleza, la naturaleza es impredecible. Carlos, es realmente un honor para mí y para este programa conocerlo y realmente usted es un héroe, aunque usted no lo quiera reconocer, por su humildad. ¡Dios le pague, Dios le pague! Estas actividades de aventura, ¿cómo las denomina usted? Es decir, vienen muchos turistas en busca de la máxima emoción y adrenalina. Así es, Baños de Agua Santa hoy se caracteriza por el deporte extremo, el deporte de aventura. Aquí el sector se llama Río Blanco, un sector conocido como extremo, donde podemos realizar actividades como el canopy y el columbio extremo giratorio, único aquí en el país y en el mundo, creo yo. Aquí cada señor turista puede ingresar una o dos personas, cuenta con tres seguridades, inclusive personitas con discapacidad lo pueden ingresar, ¿sí? Donde cuenta con tres seguridades, realizamos un péndulo y los giros son manuales, ¿sí? Pueden girar uno o dos veces, ¿sí? Tenemos dos cables que soportan toneladas de pesos, arriba las chumaceras que se llaman soportan igual toneladas de pesos. ¿Cuántos metros de altura estamos? 60 metros, podemos hacer un péndulo de 60 metros, ¿sí? ¿Y el cable de 50 metros hasta llegar al otro lado? Hasta el otro lado podemos volar en 600 metros, ¿sí? 600 metros que también todo tipo de persona, desde la más temorosa hasta la más extrema, lo puede hacer. Inclusive estamos dentro de la red de turismo accesible que las personas con discapacidad lo pueden realizar. Un clima bastante agradable, está lloviznando a pelitas, pero es un clima propicio para hacer este deporte de aventura y deporte extremo. Vamos a cruzar este puente y vamos a llegar al otro lado donde hacen pan o ping. Ok, vamos a seguir a nuestro guía. ¡Para, amigo! ¡Genial! ¡Excelente! ¿Mucho miedo o no? No, para nada. Para nada. ¿No se sintió nada, en serio? Nada. Pero dejan el precipicio total. El precipicio total. Dejas el estrés y todo. Dejas el estrés, genial. ¿Era primera vez? Primera vez. Perfecto. ¿Qué tal, Aventura? Cuéntame, por favor, ¿cómo sintió la adrenalina de venir de un ardez suspendido? Yo me dio miedo, se me dio el agua, todo. ¿Se veía todo? Sí, se veía todo. ¿No cerraste los ojos? Sí, cerró un rato porque sí me dio miedo, ahora tú sabría y ahora tú me iba a cerrar y así. ¿Primera vez en esta aventura? Sí, primera vez que veo esto. ¿La vas a repetir? Sí. Sí, primera vez. Sí, primera vez. Sí, primera vez. Esta es una comunidad muy linda, turística, 20.000 habitantes, la gran mayoría dedicadas al turismo y al comercio. Tradición en sándwiches, bla, bla, coffee. Desde 1995 vamos a conocer a sus propietarios y a ver cómo nos reciben. Se ve muy bonito este sitio. Hola, hola, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy amable. Gracias. Qué gusto saludarle. En baños hay muchos extranjeros, muchos turistas, nacionales también. Entonces, a mí siempre me agradó la idea de tener un pequeño café donde se pueda servir sándwiches, café, postres. Y así nació la idea, pero también queríamos que sea un lugar donde los amigos puedan reunirse a conversar. Entonces, estuvimos buscando el nombre y nos dimos cuenta de que bla, bla es universal. En todo lado es bla, bla y es conversar, hablar mucho. Y ese fue el inicio de nuestra cafetería. Es un toque bastante europeo. ¿Cuál es la historia de este sitio que realmente parece que estuviésemos en Londres y no en baños? Ya, bueno, los colores a nosotros siempre nos atrajo este, ¿no? El rojo es un poco atrevido, entonces quisimos mezclarle con piedra, con madera y mantener nuestros colores originales que ha sido el blanco, el rojo, el negro. Vivimos en un sitio privilegiado, la verdad, con un clima muy agradable y se come bien en baños. Tenemos lugares increíbles para comer y cuando vengan a baños, visiten BlaBlaCafé. ¡Foqué una bella! ¡Foqué en baños! ¡Foqué en baños! ¡Foqué una bella! ¡Foqué en baños! Baños es un escenario para muchos pintores, actores, que han venido desde la época, bueno, Juan Montalvo, escribí aquí Juan Montalvo, tenemos grandes pintores como Jaime Villa, los señores Vieiras, también Barrera, Wilfrido Acosta, Yujaira Rueda, y en fin, un sinnúmero de pintores que ahora exponen a nivel mundial, viven en Europa, exponen a nivel nacional y han ganado premios nacionales en las artes plásticas. La historia de Baños es riquísima y maravillosa, como lo hemos hablado, con diferentes personalidades, etc. ¿Qué le falta a Baños? ¿Qué necesita del contexto internacional para que vengan quizá más o para que el gobierno actúe de una forma diferente para potenciar lo que tiene Baños? ¿Qué le hace falta? A Baños le hace falta, y creo que a nuestros pueblos en general, nos hace falta trabajar más en la parte cultural, en la identidad de nuestros pueblos. Ellos vienen a ver lo nuestro, no vienen a ver cultura de otras partes. Cuando los jóvenes, niños, son los potenciales artistas, artesanos, en eso tenemos que trabajar, en la cultura. ¡Gracias! 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 Vamos a ingresar a una de las fábricas más antiguas de Baños, la fábrica de dulces La Semecta, y a probar, y cómo se prepara además, el dulce de guayaba, tradicional aquí en Baños. Señor, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto, bienvenidos, tengan un lado, sigan adelante, por favor. Muchas gracias, muy amable. Bienvenidos a la Casa de los Dulces La Semecta, ¿no? Aquí es donde se elaboran muchísimos dulces, y lo más tradicional que hay en nuestro país, dulces de guayaba, o como los conocen en la costa ecuatoriana, como los membrillos. Los membrillos. Los membrillos, exactamente. Vamos, cuénteles a los turistas que no conocen qué es el membrillo. ¿Qué es el membrillo? ¿De dónde proviene? Bueno, membrillo es una fruta muy diferente a una guayaba, ¿no? Sí, se puede obtener membrillos durante una cierta época del año, pero en cambio las guayabas, ¿sí? Las guayabas. ¿Qué guayabas? Exactamente, acá tenemos una guayabita, ustedes pueden ver. Ah, perfecto. Esta es la fruta más popular, digamos, que se produce acá en Baños, o que se cosecha acá en Baños, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos, entre Baños y Río Verde, tenemos el tour de las cascaras y las guayabas. O sea, justamente es porque existen muchísimas guayabas, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos la materia... Es muy dulce, ¿no? Muy dulce, súper rica, la materia prima para producir dos dulces de guayaba. A ver. Lo que usted puede ver ya en nuestras paellitas, tenemos ya la pulpa de la guayaba, ¿sí? Pulpa de la guayaba, que le vamos a añadir una cierta cantidad de azúcar de acuerdo a una receta que tenemos nosotros. Vamos a cocinar eso a una temperatura aproximadamente de entre 300 y 400 grados, y en cinco horas lo que usted mira se transforma ya en un dulce de guayaba. Este es un dulce ya terminado, ¿no? Sí, un dulce terminado que tenemos que dejar que repose aproximadamente 24 horas. Nosotros llevamos un control de eso y a partir de las 24 horas comenzamos a manipular, a darle tamaño, forma, peso. Ponemos nuestra marca comercial y podemos sacarlo a la venta en todo el país. Gracias a Dios ya estamos ubicados en todas las ciudades del Ecuador y hoy por hoy ya estamos mandando a la Unión Americana, imagínese. ¿Ya está exportando? Estamos exportando. ¿Qué tal va? ¿A dónde llega? Directamente estamos enviando hacia los Estados Unidos, ¿sí? Y también tenemos un contacto en Italia, que también estamos mandando a Italia. Bien, es una bendición para nosotros porque es un producto de buena calidad, ¿no? Ya puede salir esto a la venta, ¿no? Dice baños de agua santa, ustedes pueden ver. Y acá tenemos algo que representa baños, el volcán Tungurahua, baños Ecuador. Así las vemos por las carreteras, sobre todo en la sierra, pero ahora en todo el país. En todo el país, gracias a Dios en todo el país hemos ubicado nuestros productos en todo el Ecuador. Un gusto para nosotros, ¿no? Es un placer y un honor estar aquí. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes por venir. Y Dios le pague, un Dios le pague por estar acá en este pequeño lugar. A ustedes y sigan adelante. Gracias. Un saludo cordial a todos esos turistas que seguramente cuando vengan acá a baños, seguramente van a pasar por la selecta. Van a pasar por la dulcería La Selecta. Un gusto y gracias por haber venido, ¿no? Muy amable, gracias. Gracias. No queremos la tala, no queremos la cartera. Nuestra selva es como una casa. Vamos a descubrir la vida de los Guaurani. Cómo se desenvuelven en la selva, cómo cazan y además cómo tratan a los turistas. ¡Y me dejan, aquí, todos y bonipas! Descubriendo Ecuador con José Toledo. Los domingos a las 12 horas 30 por TC Televisión. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.